Hola amigos y amigas sin conocer de youtube Nos encontramos hoy en el estudio de moda de Esquelita Muy bien, hoy les voy a enseñar a hacer algo sencillísimo para rápido Los materiales van a ser un poco de cartulina Alguna pluma, rotulador, plumón como le digan en tu país O bueno, son diferentes verdad, pero bueno Y tijeras y pegamento Ya dije cartulina, lo siento, ando pensando en otra cosa Bueno, cartulina, muy bien, vamos a agarrar Y como ya dije, voy a hacer un maniquí de Monster High Es súper sencillo Si tienen Esquelita, todos saben que trae abajo del cuerpo normal Una especie de maniquí para que le acomode mejor la ropa O los Fashion Packs, yo por ejemplo, este es el de Robeka Tienen el maniquí Muy bien para, más bien tienen el molde Para hacer el maniquí es facilísimo Vamos a agarrar, vamos a ponerlo y vamos a dibujar el contorno Ya que está dibujado el contorno Le podemos agregar la pieza de más o menos de brazo Porque generalmente son redondos de aquí arriba O bueno, dependiendo, porque hay unos que son de vestido Y hay otros que sí traen el pedazo de brazo Este es el del vestido de Robeka, no traía brazo Muy bien Ya que tenemos la figura trazada, la vamos a recortar Yo la corté sin manos ni cuello Obviamente que es opcional, ustedes le pueden poner las manos y el cuello Es muy sencillo, nada más dibujarle curvas Y acomodarle más o menos a su imaginación Ok, ya después esta Van a volver a repetir Y cortar esta otra vez Otra de cartulina Y bueno, van a pegarlo en algún popotito Aplastado O en algún este O pueden hacerle como yo Un tubito de De cartulina Y listo Muy bien Lo pueden pegar en alguna Tapa rosca En alguna tapa de alguna botella De algún envase Y bueno Van a pegar Este con el otro que corten Y en medio van a pegar el El palito o el popote Y les va a quedar algo así Es muy sencillo de hacer A ver, déjenme Este lo hice con cuello Y más o menos con manos No me quedo tan Tan simétrico Pero bueno Es más o menos así La forma que les quiero dar Y queda así vestido Espero que les haya servido Y nada más Quería enseñarles Una costilla Muy Rápido Bueno Nos vamos del estudio De modas de Esquelita Y Gina Fair A la recámara de Claudine Muy bien Me encanta esta Claudine Porque me encanta Su cabello láser Pero bueno Lo que quería mostrarles Es esta Esta Este ¿Cómo se llama? Este camisón o batita Que le hice yo Lo hice a base de una falda Luego les Puedo enseñar A hacerla Pero bueno Yo pienso que queda más bonito Y Claudine Es una chica Muy glamorosa Y pues Yo siento que le queda perfecto Más Más bonito Más sofisticado Que la pijama Que trae Este Originalmente Muy bien Espero que les haya gustado Suscribirse Puntuar Y comentar Eso no lo olviden Y por favor Recomienden mis videos Nos vemos Chao Chau 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 Chau